Entonces siempre queremos creer que las cosas suceden como consecuencia por algo y queremos descubrir y entender ese algo. Esto ya ocurrió con los mismos discípulos de Jesús, ¿se acuerdan? Le vieron a un ciego y ahí Pedro, yo me imagino que Pedro era, pues Pedro es sanguíneo, yo soy sanguíneo y los sanguíneos nos encanta ser el primero en preguntar, el primero en dar la noticia y el primero en dar opinión. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que él sea ciego? ¿Qué playos son Pedro? ¿Qué playos son todos ustedes? Ni este ni sus padres pecó. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué significa esto gente? Escuchen el enfoque. Vos dirán, ah, o sea que este pobre tipo nació ciego y estuvo 30, 40 años ciego para que Jesús venga y se glorifique en él y todo el mundo crea en él. Y como diciendo, qué bueno que es Dios que 40 años alguien está ciego para un momento de gloria. No, no, es eso, es más profundo que eso. Te está diciendo a vos creyente que te enfoque en lo correcto. Te está diciendo que no sé la situación que hoy está pasando, no sé si está en un hospital ahora viéndome por tu celular, no sé si a lo mejor está sentado acá, desesperado por la muerte de alguien, un matrimonio, un hijo perdido, pero lo que Dios te dice es que lo que te pasa, si vos sos su hijo y crees en él, va a ser para una gloria mayor del dolor que estás sufriendo hoy. Y ahí tiene que estar tu esperanza. Esa es la fe.